de media noche capítulo siete seirina despertó antes del alba con una horrible migraña echando un vistazo al exiguo cabo de vela de su mesilla comprobó que no había soñado la conversación de la noche anterior y eso significaba que allí abajo había alba barlante animada por un hechizo ancestral y que elena una vez más había encontrado el modo de complicarle infinitamente la vida la asesina gimió y hundió la cara en la almohada pensaba de veras lo que había dicho ya nadie podía ayudar al mundo aunque aunque ella hubiera comprobado en persona los peligros que acechaban y hasta qué punto las cosas podrían empeorar y aquella cosa del pasillo se extendió boca arriba ligera le usmió la mejilla con su húmedo hocico acariciando la cabeza del perro con ademán distraído se elina miró el techo con una luz grisácea se filtraba por las cortinas no le hacía gracia admitirlo pero mort tenía razón se elina había bajado a la tumba con la intención de pedirle a elena que se hiciera cargo de la creatura del pasillo con el fin de asegurarse de que no tendría que hacer nada mis planes había dicho el rey y si elena quería que los investigase que encontrar a la fuente de su poder debían de ser espantosos que podía ser peor que esclavizar a miles de personas en calacuya y en dobier o que asesinar a cientos de rebeldes siguió mirando al techo durante un rato por fin comprendió dos cosas en primer lugar que si no intervenía cometería un grave error elena sólo había pedido que averiguase lo que estaba pasando no le había ordenado que solucionase el problema ni nada mencionado que corría ese riesgo alguno y eso era de agradecer supuso esa elina en segundo lugar que tenía que hablar con archer acercarse a él y empezar a planear un modo de disimular su muerte porque si el hombre formaba parte del movimiento que conocía los planes del rey quizás archer pudiera ahorrarle la molestia que supondría espiar al soberano y atar cabos por su cuenta sin embargo en cuanto hubiera dado ese paso bueno en ese momento daría comienzo el más peligroso de los juegos Zaylin se bañó rápidamente y se vistió con las galas más cálidas y exquisitas que encontró antes de llamar a Shaul había llegado el momento de toparse casualmente con archer fin como consecuencia de la tormenta del día anterior un puñado de pobres diablos armados con palas retiraba la nieve de las calles más elegantes de Rithul las tiendas permanecían abiertas todo el año y a pesar de las aceras resbaladizas y de las calzadas embarradas el bullicio de la capital no tenía nada que envidiar al que reinaba en pleno verano pese a todo Zaylin añoraba el estilo las calles mojadas se empapaban el dobladillo de su vestido celeste y hacía tanto frío que ni siquiera el manto de pieles blancas bastaba para mantener a raya las bajas temperaturas se mantuvo pegada a Shaul mientras recorrían la concurrida avenida principal el capitán le había pedido una y otra vez que le dejara echarle una mano con el asunto de archer y Zaylin acabó por invitarlo a aquella excursión pensando que no entrañaba riesgo alguno y que así la dejaría en paz le había pedido eso sí que prescindiera del uniforme del capitán ni se vistiera de calle para Shaul vestir de calle significaba enfundarse una túnica negra por suerte nadie les prestó excesiva atención había demasiada gente y numerosos escaparates que admirar como adoraba Zaylin aquella avenida donde se vendían y se intercambiaban toda clase de objetos de lujo había joyeros sombreros sastres confiterías zapateros como era de esperar Shaul pasaba como una bala ante los escaparates sin pararse a contemplar las maravillas que exhibían como de costumbre una multitud se agolpaba las puertas de Willows el salón de té en el que según Zaylin había averiguado Archer estaba almorzando por lo visto comía allí a diario con otros cortesanos su presencia en el salón no tenía nada que ver con el hecho de que la élite de Rithul almorzase allí también por supuesto cuando se acercaron al local Zaylin agarró a Shaul del brazo si entras ahí con esa cara de pocos amigos se burló mientras entrelazaba su brazo con el del capitán van a sospechar que tramamos algo y os lo repito una vez más no digáis ni una palabra dejadme a mí la cháchara y el coqueteo Shaul enarco las cejas así que me has traído en calidad de florero deberíais alegrarlos de que os considere un accesorio útil el capital gruñó algo entre dientes un comentario que obviamente prefería no compartir con Zaylin pero redujo el paso para adoptar unos andares elegantes ante la arcada de piedra y cristal por la que se accedía al salón aguardaban exquisitos carruajes que dejaban pasajeros o lo recogían podrían haber acudido en carruaje deberían haberlo hecho de ese modo se habrían ahorrado el frío y la humedad en el dobladillo del vestido pero Zaylin como una boba había preferido caminar ver la ciudad del brazo del capitán de la guardia aunque a juzgar por la actitud de él cualquiera habría pensado que la amenaza se agazapaba a la vuelta de la esquina sí llegar en carruaje habría sido lo más apropiado el Willows era un local de entrada restringida Zaylin en su juventud acudía a menudo a tomar el té gracias al nombre de a Robin Hamel aún recordaba el repiqueteo de la porcelana el parloteo discreto los colores menta y crema de las paredes y los inmensos ventanales con visas al jardín no vamos a entrar ahí dijo Shaw y no en tono de pregunte exactamente Zaylin le dedica una sonrisa a Feline nos asustarán un puñado de damas rancias y unas cuantas jovencitas bobas ¿verdad? Shaw la fulminó con la mirada y ella le propinó unas palmaditas en el brazo acaso no me estabais escuchando cuando os explicado mi plan nos limitaremos a fingir que estamos esperando mesa así que no os pongáis nervios no tendréis que quitaros de encima a todas esas niñas malas que intentas echarlos la zarpa la próxima vez que entremos juntos respondió Shaw mientras se abrían paso entre una multitud de mujeres exquisitamente vestidas recuérdame que te dé una paliza una anciana le alcanzó una mirada incendiaria y Zaylin respondió con una expresión entre compugida y exasperada que significaba hombres clavó las uñas en la gruesa túnica de Shaw y le susurró a partir de ahora boca cerrada y a fingir que sois un mero objeto decorativo no debería costaros mucho Zaylin adivinó por el pellizco del capitán que realmente la haría sudar la gota gorda la próxima vez que pisaran la sala de entrenamiento sonrió tras hacerse un hueco justo al pie de la escalinata que conducía a las puertas de doble hoja Zaylin ha hecho un vistazo a su reloj de bolsillo Archer solía comer a las dos y por lo general terminaba al cabo de noventa minutos eso significaba que estaba a punto de salir haciendo muchos aspavientos fingió buscar algo en su bolso de mano Shaw afortunadamente guardó silencio y se limitó a observar a la multitud que lo rodeaba como si aquellas hermosas mujeres estuvieran a punto de abalanzarse sobre ellos transcurrieron unos minutos a Zaylinas le entumecieron los enguantados dedos las entradas y salidas eran tan constantes que nadie se fijó en que sólo ellos seguían haciendo la cola justo entonces se abrieron las puertas cuando atisbó un cabello color bronce y una sonrisa eslumbrante Zaylinas echó a andar Shaw por una vez a la altura de las circunstancias la escoltó las escaleras arriba hasta que uff exclamó Zaylinas al checar con un hombro ancho y musculoso su actuación fue tan buena que Shaw la sujetó para evitar que cayera rodando por las escaleras la asesina alzó la vista a través de las pestañas y entonces el hombre parpadió una vez dos el exquisito rostro que la miraba de hito en hito el voz una sonrisa ¿Laina? ella tenía pensado sonreír de todos modos pero cuando oyó el viejo diminutivo Archer notó que Shaol se chicrispaba levemente pero Zaylinas no se molestó en mirarlo apenas podía apartar los ojos de Archer que era en su día y seguía siendo el hombre más bello que jamás había visto no sólo guapo sino bello triple papasote dios mío tenía la piel dorada incluso en pleno invierno y aquellos ojos verdes que los dioses del cielo y del world se apiaden de mí e incluso su boca era obra de arte un de chao de líneas sensuales y suavidad que podía pedía a Garito ser explorado como si despertara de un sueño Archer sacudió la cabeza de repente estamos estorbando dijo y señaló a la calle con su manzana a menos que tu compañero y tú hayáis hecho una reserva hemos llegado con unos minutos de margen de todos modos respondió Zahelina sueltó el brazo de Shaol para dirigirse hacia la acera Archer bajó las escaleras junto a ella lo que le permitió echar un vistazo a su atendo tónica y calzadas de chura impecable botas hasta la rodilla y pesada capa no eran prendas ostentosas pero si caras a diferencia de otros cortesanos más llamativos y relamidos el atractivo de Archer tenía un toque rudo y masculino triple papasote Dios mí la espalda ancha y musculosa el porte varonil la sonrisa cómplice incluso el hermoso semblante todo él irradiaba tan masculinidad que Zahelina no conseguía acordarse del discursito que había preparado también Archer parecía buscar las palabras mientras ambos se contemplaban mutuamente a pocos pasos del bullicio cuánto tiempo empezó a decir Zahelina que volvía a sonreír Shaol se quedó algo rezagado en absoluto silencio y muy serio Archer se metió en las manos en los bolsillos apenas te reconozco era sólo una niña la última vez que te vi tenías dioses del cielo creo que tenías trece años Zahelina no pudo evitarlo entornó los ojos y ronronió he crecido Archer la obsequió con una sonrisa lánguida y sensual la recorrió con la mirada antes de decir eso parece tú también te has ensanchado dijo Zahelina mirando de arriba abajo a su vez Archer sonrió gajes del oficio torció la cabeza a un lado y posó un instante a sus deslumbrantes ojos en Shao que los observaba con los brazos cruzados Zahelina recordaba perfectamente que a Archer no se le escapaba nada tal vez por eso había llegado a convertirse en el cortesano más solicitado de Rithjol además de ser un formidable adversario cuando entrenaba juntos en la guardia de los asesinos Zahelina echó un vistazo a Shao que estaba demasiado ocupado mirando al otro con desprecio como para reparar en ella lo sabe todo dijo la astesina al cortesano Archer se relajó pero también reemplazó aquel aire entre sorprendido y divertido por una tristeza contenida ¿cómo lograste escapar? preguntó el hombre con cautela pese al comentario de su amiga procuraba no mencionar nada relacionado con su profesión ni con endobier me dejaron salir el rey me liberó ahora trabajo para él al ver que Archer echaba un vistazo a Zahel Zahelina dio un paso hacia el cortesano es un amigo le dijo con voz queda era miedo o desconfianza lo que reflejaban sus ojos y se debía aquel recelo al hecho de que la asesina trabajara para un tirano temido en el mundo entero o a que realmente había contactado con los rebeldes y tenía algo que ocultar Zahelina siguió actuando con la mayor naturalidad posible tan relajada y tranquila como cualquier estaría en presencia de un viejo amigo ¿sabe a Robin que has vuelto? le preguntó Archer no era una pregunta que Zahelina estuviera preparada para contestar ni tampoco que quisiera escuchar se encose de hombros tiene ojos por todas partes me extrañaría mucho que no lo supiera el cortesano asintió solemnemente lo siento me enteré lo de Sam y de lo que pasó en casa de Farrán aquella noche negó con la cabeza y cerró los ojos lo siento mucho aunque se le encogió el corazón al escuchar aquellas palabras Zahelina asintió gracias la joven posó una mano en el brazo de Shao de repente necesitaba un contacto para saber que seguía ahí también quería cambiar de tema suspiró y fingió mirar con interés las puertas de cristal que se abrían y cerraban en lo alto de la escalinada deberíamos entrar mintió le dedicó una sonrisa al cortesano sé que en los viejos tiempos me comportaba siempre como una mocosa insufrible pero ¿te gustaría cenar conmigo mañana? tengo la noche libre a veces me sacaba de quicio no lo voy a negar Archer sonrió a su vez e hizo un amago de reverencia tendré que cambiar algunas citas pero me encantaría metí la mano en la capa y sacó una tarjeta color crema que llevaba grabado su nombre y su dirección hazme saber cuándo y dónde y ahí estaré o sea Elina no había dicho nada desde lo que partía de Archer y Shao no había intentado entablar conversación aunque se moría por decir algo no sabía por dónde empezar si había pasado todo el encuentro pensando en lo mucho que le habría gustado estampar el bonito rostro de Archer contra la fachada de piedra Shaol no era ningún necio sabía que esa Elina no había tenido que fingir todos esos rubores y sonrisas y aunque no podía reprocharle nada hacerle reproches habría sido un error garrafal la idea de que los encantos de Archer cautivaran a la muchacha lo enfurecía Dios mío no le importaría tener una pequeña charla con el cortesano en vez de regresar directamente al castillo se Elina echó a andar por el barrio pudiente del centro a paso tranquilo después de caminar cerca de media hora en silencio Shaol se juzgó lo bastante tranquilo como para charlar con ella de forma civilizada ¿Laena? le preguntó bueno más o menos civilizada los cercos dorados de aquellos ojos azul turquesa se enteñaron al sol de la tarde de todo lo que se ha dicho allí ha sido eso lo que más os ha incomodado pues sí lo había sacado de quicio que el Wirth lo amparase cuando dijiste que lo conocías no pensé que fueras íntimos Shaol pugnaba por contener el súbito e incomprensible mal humor que se había apoderado de él por más que esa Elina se sintiera atraída por el físico del cortesano se proponía asesinarlo se recordó El pasado que comparto con Archer me ayudará a sonsacar la información sobre ese movimiento rebelde que tanto preocupa al rey replicó la asesina que miraba con aire distraído las elegantes viviendas pese al bullicio que reinaba a pocas manzanas de allí en la zona residencial se respiraba un ambiente de paz es una de las pocas personas que conozco que me aprecia de verdad ¿sabéis? o cuando menos así era hace años no creo que me cueste mucho enterarme de lo que planea ese grupo contra el rey o tal vez averiguar la identidad de algún otro implicado una parte de Shaol se avergonzaba de sentir alivio al recordar que Seelina iba a matar al cortesano no se consideraba mala persona y desde luego no era el clásico celoso además bien sabían los dioses que no tenían ningún derecho sobre la muchacha se había visto la expresión de su rostro cuando Archer había mencionado a Sam Shaol se había enterado de la muerte de Sam Cortland en su momento no sabía que Seelina y Sam se habían conocido y mucho menos que ella lo había amado con toda su alma la noche que fue capturada no había salido a recoger el dinero sucio de un contrato no había acudido a aquella casa a vengarse de una pérdida tan tremenda que Shaol no podía ni empezar a concebirla Seelina se hable caminaba a su lado casi pegada a él el capitán reprimió el impulso de inclinarse hacia ella de estrecharla contra sí Shaol dijo la joven al cabo de unos minutos sí sabéis que detesto que me llamen laena verdad una sonrisa se asoma en los labios del capitán que cerró los ojos un instante entonces la próxima vez que quiera hacerte rabiar ni se os ocurra la sonrisa de Shaol se ensanchó cuando ella sonrió a su vez aquel parpadeo de alivio mudo en algo que le encogió el corazón